¡Suscríbete al canal! Muy bien, yo le voy a mandar a mi abogada personal, a mi tocada Yarnela, que la pases muy bien. También le mandamos a Ornela, que la conozco claramente. Exactamente, exactamente. Así que bueno. Muy bien, feliz día para todos. Guille, ahora sí, a lo nuevo. Bueno, perfecto. Bueno, para los jubilados sabemos que el mes que viene tenemos un aumento del 4%, con lo cual la jubilación va a pasar a ser de 234.500 pesos en bruto. Y si bien lo hemos dicho acá, que se iba a pagar el bono de 70, todavía siendo hoy el anteúltimo día de hoy del mes, no tenemos ningún tipo de resolución por parte de ANSES que se vaya a pagar. Bien. Así que oficialmente todavía no hay nada. ¿Hay tiempo hasta anunciarlo hasta la tarde de hoy, mañana? O ya no. Deberían publicar una mutina oficial mañana, pero hubo un mes que los primeros días de ese mes se publicó. Ajá, ah, bueno. Lo cual, bueno, sí, hay un tiempito todavía, pero claro, exactamente. Es como que las liquidaciones ya están casi hechas y todavía no está el bono. O sea, me parece que hay cierto retraso que yo decía el mes pasado, o sea, por este mes, que el bono se anunció en los 20 y pico, 21, 22 más o menos, y bueno, que era como que parecía que ANSES, los directivos de ANSES se habían dado cuenta que había que eso de anunciar antes, no a último momento. Claro. Porque ya pasó otras veces donde la jubilación se tuvo que pagar en dos cuotas, que fue por un problema de liquidación, por el retraso en los anuncios y demás. ¿Y cuánto le trajo eso? Por eso. Seguimos nuevamente con lo mismo, con retrasos y demás. Y eso además implica que, también pasó hace dos meses atrás más o menos, gente que tenía que cobrar por primera vez su jubilación no pudo cobrar por errores en la liquidación de ANSES, por esto hubo anuncios en último momento. Entonces, como ANSES hizo mal la liquidación, el propio ANSES le retuvo el pago, con lo cual se retrasan los pagos de jubilado, que a lo mejor una persona que, suponete, tuvo que dejar de trabajar porque tenía un trabajo insalubre, por ejemplo, dio de baja su trabajo porque decía, bueno, el mes que viene cobro la jubilación, tiene que pagar otro mes más. A lo mejor esa persona la sostiene de la casa. Bueno, hay un montón de situaciones que por ahí no se están teniendo en cuenta. Entonces, ojalá que ANSES haga todas estas cosas, ANSES y todo el gobierno, en definitiva, haga todas estas cosas lo más rápido posible. Exactamente. Sí, pero es una cuestión de prelegiidad y también de respeto. Totalmente. Porque, lógicamente, hay maneras de organizarse, teniendo en cuenta que lo poco que cobra un jubilado y encima tener una no información de qué va a pasar y demás es como que... Exacto, porque el jubilado tampoco se puede organizar porque decir, bueno, este mes voy a cobrar el bono o no voy a cobrar. Bueno, si cobro ese bono, ¿puedo pagar esto o no puedo pagar? Claro, claro. ¿Sí? Y bien, como bien decís vos, sobre que no es mucho dinero, tampoco uno puede saber hasta cuánto va a poder tener respecto a esa jubilación. La parte buena, si ese es el aumento, estamos también esperando que salga un decreto del presidente Milley por el veto de la ley de movilidad, que eso ya está anunciado. Así que, si bien tendría que haber un aumento por ley de movilidad a partir del mes que viene, claramente no lo va a haber, solamente va a haber ese 4% del IPC, pero por ley de movilidad nueva, no. El presidente tiene 10 días hábiles para hacer el veto. Así que todavía, seguramente la semana que viene, ya va a estar publicado en el boletín oficial el veto de esa ley, veremos si es total o parcial. Pero ya sabemos que se va a vetar, porque él mismo ya lo anunció. Y ahí el Congreso va a poder insistir en la aprobación de esa norma con dos terceras partes de los votos presentes. Y en ese caso, ya el presidente no lo va a poder vetar y se va a convertir en ley y va a tener vigencia. Y si ANSES no paga, el jubilado va a poder acudir a la justicia. Bien. O sea, son momentos turbulentos. Son momentos complicados, sí. Así que bueno, y obviamente recordar a la gente que la moratoria todavía está hasta marzo del año que viene. Con lo cual, aquella persona que pueda, que por ahí tenga el dinero como para hacerlo, yo recomiendo que empiece a comprar la moratoria. ¿Bien? Como siempre y cuando obviamente te falten años para jubilarse, de aportes, comprar hoy la moratoria para guardarla, porque a lo mejor me escribe gente que se jubila junio del año que viene, mayo del año que viene. Claro, es un tema eso. ¿Cómo haces? Y no va a estar de moratoria. Además, ya sabemos que no se va a prorrogar. O sea, no es que nosotros decimos, bueno, existe la posibilidad de que se prorrogue, vamos a esperar a ver qué pasa. O sea, la respuesta es no. La respuesta es no. Claro. ¿Sí? Por lo tanto ya sabemos que el 23 de marzo se cae la moratoria y la persona que cumpla, una mujer que cumpla 60 años el 24 de marzo, quedó fuera. Exacto. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, muy bien, abuelas, abuelos, jubilados, queridos, esperan entonces a ver qué pasa y si ancesen en estas últimas horas, da el anuncio del bono o no. Exactamente. Muy bien, Guillén. Muchísimas gracias. Gracias, Arna.